Hola a todos y todas, bienvenidos a este subcanal hablando con Rey y sus amigos y para esta ocasión traemos 4 puntos fundamentales del capítulo de Mirsoft como ver el capítulo 4, el mundo en pantalla del libro de Mirsoft, como ver el mundo primero, escenas del tren, lo asociamos con el tema del megacable en Pereira y nos habla de la perspectiva que las personas van dentro de la cabina del megacable y desde la parte superior la acumuló de las personas que normalmente se movilizan en megabus, en buseta, caminando, etc. Entonces esto va a provocar un cambio cultural muy grande ya que todo se abre desde el aire y eso va a cambiar la perspectiva de todos los días. El megacable en Pereira va a marcar un antes y un después, tanto en la movilidad de la ciudad como en la modernidad de la misma. Veremos un cambio en la infraestructura de la ciudad, en la conectividad de los barrios que antes no tenían medios para movilizarse. Mirando ya desde adentro, las personas podrán obtener una perspectiva. Para el mundo cerrado, hablamos de algo aún mucho más local, pero que conlleva a toda la problemática que tiene Colombia. Bueno, una problemática que evidentemente nos ha caracterizado por muchos años es el tema del narcotráfico. Entonces en el mundo cerrado podemos asociar al narcotráfico con la estética que llevamos nosotros diariamente, ya que el narcotráfico ya no es un negocio sino un estilo de vida que han adoptado todas las personas gracias a las novelas, a los programas de televisión que nos muestran diariamente y que lastimosamente tiene mucho hábito comparado con el resto de problemáticas que tiene el país. Y eso hace que también, igualmente, sea Colombia reconocido por el narcotráfico y no por otras personas. Tercero, al día global, para al día global. Estamos convencidos de que su trabajo no solamente es importante para la causa, sino también para el país. Muchísimas gracias. Cristo. El problema es matar al primero, matar al siguiente es lo más fácil. Y cuando querés salir, ya no podés. Yo quise salir, pero no puedo. Tercero, al día global. Para al día global en este caso, hablaremos de que gracias a las medios de comunicación, que se han venido desarrollando a través del tiempo, le han dado la posibilidad a Colombia para que, debido a su problema de guerra interna, extienda todo lo que tiene que ver con el proceso de paz y que gracias a sus medios de comunicación podamos dar a conocer dicha guerra interna. Debido a que pudimos dar a conocer esa guerra interna, pues hemos tenido el apoyo de diferentes organizaciones como la ONU y diferentes países del mundo que nos han permitido alojar para que Colombia tenga un proceso de paz. Cuarto, ocurrido total en pantalla. Para el número cuarto, traemos en este caso lo que tiene que ver con el tema de los videojuegos y cómo los videojuegos a través de una simple pantalla nos han permitido extender la realidad que tenemos actualmente. Y tanto la estética como el sonido de los videojuegos que nos transmiten diariamente nos hace que, involuntariamente, nuestra misión del mundo cambie, ya que los videojuegos, aunque no lo queramos, nos ayudan mucho en nuestra percepción de la realidad. Los invitamos a todos y a todas para que se suscriban en nuestro canal y para que, aparte de suscribirse, empiecen a cuestionarse las diferentes problemáticas que tienen y cómo los medios de comunicación y la tecnología nos permiten ampliarnos. Y que es aquello que nosotros queremos ver y que es aquello que nosotros no queremos ver y por ti. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!